Bueno, y hasta hoy a la madrugada, volviendo a temas gubernamentales, sobre todo a nivel nacional, estuvo que ardía el recinto de la Cámara Baja, me refiero a la Cámara de Diputados a nivel nacional, con respecto al impuesto solidario extraordinario, o impuesto a las riquezas, o impuesto a las grandes fortunas, como usted prefiera llamarlo. Es por eso que vamos a dialogar con el Diputado Nacional por la provincia de Río Negro, de Juntos Somos Río Negro, desde Juntos Somos Río Negro, Luis Guillacomo. Gracias por atendernos, Luis. Buenas tardes, todavía acá por lo menos. ¿Cómo le va? Y bueno, las impresiones de lo que ha sucedido en la Cámara Baja. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Bueno, ayer fue una sesión, ayer y hoy, porque comenzó ayer con labor parlamentaria a las 11 de la mañana, y terminamos hoy a las 8.30 de la mañana, también sesionando durante todo ese tiempo, pero fue una sesión verdaderamente muy rica, porque se sancionaron, se trataron temas muy importantes. Por empezar, se terminó de sancionar el presupuesto, que había vuelto por una cuestión de tipo procedimental del Senado, y le dimos aprobación rápidamente, pero después tratamos tres temas que creo yo que son interesantes e importantes, aunque controvertidos. Por un lado, esta ley del aporte solidario de las grandes fortunas, para, digamos, un programa que tiene que ver básicamente con asistir a la compra, en este momento fundamentalmente de las vacunas y gastos distintos que tienen que ver con la salud, otro tanto por ciento se va a utilizar para becas progresar, otra cantidad para, digamos, reactivar la cuestión de la construcción en barrios populares, con lo cual no solo aparece más trabajo, sino está el tema de la mejoría en la calidad de vida de la gente, ¿no es cierto? Sí. Otro 20% va a ir a las pymes, y finalmente también para la producción de gas, que también termina influyendo en lo que es la calidad de vida del ciudadano común, poder tener el gas. Así que ese fue el proyecto que tuvo el más largo tratamiento, te diría que estuvimos casi, probablemente más de 12 a 14 horas debatiéndolo, finalmente resultó aprobado, nosotros apoyamos... Para que la gente entienda, ¿no? Esto, ¿a quién se le va a cobrar ese impuesto? ¿Cuántos argentinos son los que van a tener que pagar ese impuesto? Cuando uno dice grandes fortunas, ¿a qué monto uno le llama grandes fortunas? A ver, estamos hablando de personas físicas, no empresas. Primer tema que hay que aclarar. Esto no va, digamos, en contra de las empresas. Son personas físicas que tienen declarado, porque también tiene que ver, digamos, no es lo que en definitiva tienen, sino lo que se tiene como declarado, de bienes personales, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ver con quienes tienen más de 200 millones de pesos en estos bienes personales, pagan, digamos, empiezan a partir de entre los 200 y los 300 millones de pesos, pagan una base que es del 2% del patrimonio. Nosotros consideramos que, de acuerdo a los números que nos han dado, calculamos que van a ser entre 9.000 y 12.000 personas las que van a pagar, o sea, frente a los 45 millones de argentinos, que dicho sea de paso el Estado y casi todos los argentinos, cualquier argentino común, cuando va a hacer una compra y paga el IVA, está recaudando para el Estado y en definitiva está aportando. Aportando al Estado, claro. La compra de las unidades de terapia intensiva, de los respiradores, de lo carísimo que ha estado significando, y significa además las cuestiones inherentes a toda la parafernalia que se necesita para atender a los enfermos, ¿cierto? Seguro. Y ahora, bueno, tenemos por delante para las millones de dosis de vacunas que nos garanticen las posibilidades de superar la pandemia, ¿no? Bien, Luis. Luis, realmente es importante, sobre todo, bueno, gracias por la comunicación. Me queda algo, pero no tenemos más tiempo para continuar la nota. Me queda algo que es extraño, ¿no? Pasa, me parece, solamente en Argentina. Que este impuesto, es el impuesto a las personas que tienen grandes fortunas, haya sido votado en contra, o por lo menos con abstención, por parte de la izquierda, ¿no? Estas cosas que suceden, que a veces uno no le encuentra mucha implicación. Una vez más en la Argentina coincide la izquierda con la derecha, ¿no es cierto? También quienes defienden este tipo de intereses personalísimos, o dependen, en definitiva, de los financiamientos que le dan estas grandes fortunas, también, digamos, justamente, juntos por el cambio, en su gran mayoría, no en su totalidad, pero en su gran mayoría votó en contra, y sí, la izquierda también, o sea que evidentemente muchas veces los puntos extremos terminan uniéndose en cuanto a accionar. Nosotros consideramos que es de justicia que tengamos este tipo de aporte especial para una situación particular, que es extraordinaria, y por una única vez. Este es el otro tema que hay que aclarar. Eso es importante destacarlo, es por única vez. Gracias, Luis. Buenas tardes o buenas noches, según en qué lugar del país se encuentre, y un abrazo grande. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Gracias.